Música Señores, hoy en esta celebración de un año más de la restauración de la república conmemoramos a esos héroes de la guerra a la que nos llevaron un pequeño grupo de conservadores del país Martín, Martín, diga el presidente ante la asamblea nacional como cada cuatro años Dígame señor presidente Ya que este evento va para largo, sería bueno para traer una picadera, mujer Es que estamos en pijama, señor presidente Hay protocolos Ay, qué bueno, pues trágueme uno, que yo nunca he comido eso Ahora traiga dos, que tú él se quiere uno Con salsa o sin salsa Como sea Como sea, qué hambre que tenemos Traiga lo que sea De la república Por favor, póngase de pie Levante su mano y repita después de mí Puro ante Dios y ante el pueblo Puro ante Dios y ante el pueblo Por la yuca mocana Los plátanos barajoneros La guinea del cotuí Por el sancocho de siete carnes Y por todos los chicharrones que me he comido y me comeré Por mi patria y por mi honor Por mi patria y por mi honor Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república La ley es para todo Cumplir fielmente los deberes de mi cargo Cumplir fielmente los deberes de mi cargo Queda usted juramentado como presidente de la república Ah, no, soy yo Somos gobierno Y yo juro por el juramento jurado Aunque juro por lo mismo Y nosotros no juramos en vano ¡Ese es mi compadre! ¡Pero presidente, carajo! Señor presidente de la Asamblea Nacional Presidente de la Suprema Corte de Justicia Señor presidente de las Bermudas Primer ministro de Granada Primera presidenta de Guidadania Honorable primer ministro de los Países Bajos Excelentísimos todos Quiero presentarles a mi vice y asesor de mi gobierno Tilson Dolores Gracias a lo de aquí y a lo de fuera Thank you, Marimar Quiero presentarles al país y al mundo Mi hermosa familia Ángela Te es mi esposa y primera dama Andy, Gurimbo y Rogelito Primeros hijos de la república Sara, primera nieta Magui y Sirena, primeras nueras Y ella, primera comadre y esposa de mi primer compadre Compadre y presidente Que no se le olvide la primera chiva de la nación Y Clavel, la primera chiva de la nación Quiero decirles a mi país Que no se equivocó al votar por mí Porque en mi gobierno la prioridad es comer Porque un país harto progresa Así que avanzamos a paso de comer Transmitimos directamente desde el palacio de gobierno de la república dominicana Se trata de una entrevista histórica al presidente Tuberculo Gourmet Y a su vicepresidente, ministro asesor de la presidencia, Tirson Dolores Señores, gracias por concedernos esta entrevista exclusiva Ay, no, gracias a usted, señor archiniega, hombre Sí, pero esa entrevista exclusiva Tenemos que acompañarla de una jartura exclusiva Eh, protocolo ¿Protocolo? Ande vivo, que hay gente de fuera Porque se ve que usted no se ha desayudado Venga, venga Venga, venga Perdona usted, que es que estamos a dieta Ahora sí podemos hablar de esto Señor presidente ¿Cómo se da su ascenso al poder? ¿Cómo usted y el Timson lograron que el pueblo los apoyara? Mira, hijo de mi corazón Nosotros nos dimos cuenta como que los alimentos estaban escaseados Padre, pero aquí no hay de nada Esto está más vacío que la conciencia de un amigo mío Compadre, ¿ustedes sabrán qué es lo que está pasando aquí? No, no sé, no sé, compadre Dicen que el campo no está produciendo nada Y los camioncitos que llegan aquí es pura rabisa ¿Qué? Ah, no, pero eso hay que averiguarlo Sí, sí Nosotros hicimos una investigación investigada Y investiga que te investiga Y busca que te busca Nos hemos dado cuenta que estaba pasando algo grande Sí, nos dimos cuenta que los ríos estaban más secos que sindicalistas De huelga de hambre Pero esos son los que están secando los ríos Y esos mangrinos Vamos para allá Y lo que encontramos nos llevó a la conclusión concluida De que los ríos no se estaban secando solos Sino que los estaban secando y no con toallas Eso sí que nos armamos de valor y enfrentamos a los delincuentes Lo enfrentamos Mira, ustedes son los que están secando los ríos Tú, Moreno, suelta esa pala Que suelten a la mar de más pala, se le dijo Quítemela Quítemela Allá hay arroz con huevo Venga acá, vamos a hablar Mi desgraciado ¿Qué? Se acabaron todas horas que tengo la sangre caliente para pelear Venga todos juntos Pero no así juntos Oh, lo enterró antes de yo explicarlo Pa' que respeten Tan cojío Y cuando volví Lo enfrentamos con una cadena Y no de gorbín Sino humana Vamos a dejar que nos sequen los ríos No Vamos a dejar que nos sequen la siembra No Vamos a dejar que nos quiten la comida No Entonces, por la comida No Pero con el apoyo de un solo pueblo no se gana una elección Por supuesto que no Los muchachos lo grababan en los celulares Y los subían a los febuses y a los youtubuses Y nos hicimos famosos Y de ahí empezaron a llamar Los guardianes Y los ríos ¿Y eso los motivó a participar en la contienda electoral? No, 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 no Eso fue idea de Martín Díaz En San Pedro estamos muy bien Esa alianza con las estrellas orientales nos favoreció, compañeros En las demás provincias tenemos que reforzar Permiso Don Genaro El señor Iván Qué honor ¿En qué le puedo servir a la cabeza del grupo Fortuna? ¿Qué tal Martín? Te traemos una propuesta que no vas a poder rechazar ¿Qué tal si tu partido gana las elecciones presidenciales? ¿Les interesa que yo sea presidente? No, no, no Tú no Pero que tu partido gane las elecciones sí Pasen adelante por favor Compañeros Me dan una oportunidad Con su permiso Pasen adelante Gracias Siéntese ¿Y cuál sería el candidato? Ahí está La pareja perfecta Tubérculo presidente y Tirson vicepresidente Los líderes de Gamay ¿Ustedes están conscientes que para que estos dos hombres ganen Tienen que invertir un dineral? Sí, pero es que el dinero no es problema Ya lo estudiamos Y esta es la inversión perfecta Pero para ganar las elecciones Necesitamos un partido Y el tuyo es el indicado Un partido perfecto Para un candidato inusual Inusual Pero perfecto Nosotros lo vemos muy bien ¿Y ahora cómo tú lo ves? Bueno En política todo es posible Bueno Esta es la propuesta Ellos son Hombres de campo Gente seria Gente buena Este país necesita líderes como ustedes Que puedan trabajar Para que a nadie le falte su comida Ah, pero así sí me gustó Bueno De comida y de trabajar De eso sí sabe tu ver Y hablando de trabajo Mire, aquí ya nosotros comenzamos a trabajar Este es el afiche De la candidatura Presidencia Ay Dios Pero me gustó Mira PJD Partido de los hartos de dominicanos Partido de los Ah, ah, sí Y aquí está Es a jantar lo que va Es a jantar lo que va ¿Estás de acuerdo? Me gusta, me gusta Qué bueno De acuerdo Está bueno Pueblo dominicano Tú me conoces Hambre que esperas Artura No es hambre Dame tu voto Que nosotros te llenaremos Votando por mí Portito Te sacaremos Tu taja aparte Esta Es nuestra taja Y esta Es la tuya Ven a buscarla Votando Por el PJD Ahora Nos la comimos Comían el debate Las encuestas dicen Que hay un empate Los ojos del país Estarán pendientes de ti ¿Ok? Este debate Será decisivo Para ganar las elecciones Tubérculo Tómate tu tiempo Para responder Mantente enfocado O caiga en gancho No caiga en gancho Además Cualquier cosa Usted le dice Que sus asesores Responderán oportunamente Espera un momento Un momento Un momento Y usted compadre ¿Qué dice? Usted sabe Que usted es usted Porque es usted Y sabe lo que sabe Porque sabe Esa cámara Hájase de cuenta Que ya se comía Y cómasela Pues me la voy a comer Saludos Tengo el privilegio De presentar El tan esperado Debate Entre los candidatos Presidenciales De un lado Don Ramón del Monte Reynoso Doctor en Economía Y Derecho De las Universidades De Harvard Y Cambridge Con una maestría En Ciencias Políticas Una aquilatada Trayectoria Política Y un liderazgo Empresarial Del otro lado Don Tubérculo Gourmet Ganador De los premios Paila Del siglo En Jartura Premio Nacional De la Panza Maestría En Asado De Puerco En Pulla Y un doctorado En Sancocho De Siete Carnes Bienvenidos Gracias por acompañarnos Primera pregunta Para usted Don Ramón del Monte ¿Cuál sería su plan De gobierno De llegar a ser Presidente De la República? Gracias Cabal Pueblo Dominicano El déficit Cuasi fiscal Y las tendencias De las economías Modernas Demandan atención Hacia las macro Y microeconomías Nacionales Para incrementar El ingreso Per cápita De cada ciudadano Del mundo Yo que sé Lo que significa Una condición De mando Tengo el compromiso Renovado De elevar La calidad De vida De nuestras familias Porque yo sí sé Cómo hacerlo Tiene usted La palabra Señor Gourmet La misma pregunta O después De escuchar Este ciudadano Yo me siento Más enredado Que una aceituna En el fondo De un plato De espagueti Yo sí cumpliré Lo que prometo En mi gobierno Los únicos Que no comerán Son los que nacían Sin boca Pero señor Gourmet ¿Por qué usted Quiere ser presidente? Ah yo Ah para comer Si me dan La oportunidad De ser presidente Me la como Comía 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 Señor Cabal Me permite una pregunta Bueno usted Permitirle Permitirle Pregunta no Pero hágala Es que en este programa No dan comida Es que me convocaron Hace una hora Y yo no he movido La quijada Eso es mucho Para mí Por eso no quería Yo venir a este debate Con este inerto No sabe conceptualizar Ah pero por lo menos Tengo una profesión más Soy inerto Ay Felicidades Señor inerto Muchas gracias Ay Gracias por el título De inerto Cúntimo Gracias Oh y para quién es eso Bueno Usted había pedido Comida Hace un minuto Si pero eso no me da Ni para llenarme una muela Eso no me da Ni para enjuajarme la boca A mí hay que dame comida A mí Y a todo el que me rodea Arileida Trae comida Para mostrar a esta gente Lo que es comida De hombre a hombre Ahora si estamos hablando Dame la acabada Ahí al señor Pero este señor Es un cómico Yo solo quiero Hago mineral Por favor Cómico no Que no soy un muerto De hambre igual que ustedes Aquí vamos a comer todo Incluyendo a usted Para que se le quita Esa cara de amargado Dame la acabada Dámene Y usted señor del monte ¿Por qué quiere ser presidente? Sencillamente Para acabar con la pobreza Perdón ¿Para acabar con la pobreza O para acabar con la pobreza ¿Qué tapón de boca? ¿Tienes soluciones Para los problemas de salud Del país? De los hospitales Porque mi programa De gobierno Son soluciones Integras Le puedo hacer una pregunta Yo a usted ¿Dónde parió su mujer? En Massachusetts En Massachusetts ¿Cómo pretende usted Solucionar los problemas De los hospitales Si nunca ha ido a uno? Bien Dígame ¿Alguna vez Ha caído preso? Jamás ¿Y pretende solucionar Los problemas De la corrupción O de la delincuencia Cuando nunca Ha caído preso En una redada Ni ha estado En una cárcel Con delincuentes ¿Se ha montado usted En algún motoconcho? ¿O en una guagua pública? Bueno Una vez En Uber Ah, en Uber Y así dice Tener las soluciones De los problemas Del transporte ¿Se ha bañado usted Con un bote de agua? ¿Se ha acostado Sin cenar? ¿Sabe usted Cuánto cuesta Un plátano? Dígame ¿Se ha acostado Tener las soluciones De los problemas Del país? Diga ¿Cuánto cuesta Un plátano? No lo busquen Bruggeno ¿Qué hace De eso señor Tener las soluciones De los problemas Del país Cuando no conoce La necesidad Del pueblo? Yo sí cumpliré Lo que prometo Porque en mi gobierno Los cuatro años Lo pasaremos Harto Como una chincha Es a jartar Lo que vamos Aló Soy Tu Bérgulo Grumet Y estoy Don Dolores Quiero pedirte Que vote por nosotros Por Tu Bérgulo Y yo Bueno El caso es Que ganamos La presidencia Y nos mudamos Para la capital Con tu familia Es el gobierno Que este país Necesitaba Llegaron Los tutunfotes Ahora que se va a comer Y aquí no nos salga Nadie ¿Cómo estamos Jóvenes? Buenos días Señor presidente Soy el jefe De protocolo Sean bienvenidos Al Palacio Nacional Muchas gracias ¿Cómo estamos? Los muchachos Esas botellas ¿Qué fue eso? Es el floreo presidencial Cada vez que usted ingresa Hay que tocarlo ¿Cómo? Soy presidente Si hay chulo Adelante Nos dirigimos Hacia su despacho Señor presidente Pero esto Está muy bonito Y hasta me está gustando El caldito Está bonito Hermosillo Sí Ay Y ella Yo no sé Cómo me voy a acostumbrar Esta casa tan grande Bueno Angela Yo te iba a decir Que llamáramos a la comadre Julia Para que nos ayude a desollinar Porque cuando esto Diga con Jesús Ustedes no van a caer Los bracitos De tanto limpiar Disculpen Queridas damas El palacio presidencial Tiene su propio Personal de limpieza Ah bueno Bueno Yo espero que eso No salga de nuestro bolsillo ¿Verdad? A propósito ¿Cuánto gana una primera dama Por este carguito? Pero mira A mí no se me ha dicho Cuánto se me va a pagar Lo que es a mí Si me vienen con un suerdito cebolla Hago un video Lo subo para tú y yo Y renuncio Bueno Yo tengo entendido Que las primeras damas No cobran ¿Cómo? ¿Cómo que no cobran? Muchacha Pero tú eres loquetea Para ser una primera dama Hay que tener glamour Hay que tirar tela Y que no cobran No se preocupen Que usted como ministra de educación Y usted viceministra Van a cobrar Bueno yo espero Porque yo como maestra de repostería En mi pueblo Sé la lucha que se coge dando clases Claro Y uno lo que quiere Vea linda Otra cosa No se me ha enseñado la cocina Y cuando yo me mudo a un sitio Lo primero que me gusta ver Es el departamento de humo y grasa Eso se lo muestro más adelante Eh Pringamosas Yo tengo una necesidad necesitada Dígame señor vicepresidente Eh Los dos turpene Van hasta ahí Siempre Si Son guardaespaldas Muy bien Son guardaespaldas Es un trabajo Si los muchachos de Matrix Tienen derecho a comer Si A cierta hora El cuerpo tiene necesidades Que ofenden ¿No verdad? De cobije De cobije No Se hubieran quedado ahí Que le iban a sellarlo Con un hombre Hombre Conforme señores Felices Mira esto salió mucho mejor De lo que esperábamos Hiciste un maravilloso trabajo Si Para que empezara a trabajar Este país no se va a gobernar Señor presidente Me acoteja la silla de guano Aquí Aquí Ven Ven moreno En ese rincón la nevera Está fríe A tu ver culo no le gustan Los hombres fríe Cuidado cuando la cornetan Que está dando corriente Allá Me pone allá esto Los huevos flacas Aquí Los huevos aquí arriba La alemecedora allá Allá en ese rincón Métame todo rápido para acá Que no quiero que se pierda nada ¿Y dónde están los guineos? ¿Dónde? Ah Ven acá Mi amor Esos guineos están contados Me lo guinda ahí Ok Que no podemos comernos la cosa de tubérculo Porque no es con miseria Que venimos para el palacio Vamos Vamos Saliendo Saliendo Que esto hay que organizarlo El arroz El arroz no mi amor Esas son las armoadas Ahí Vamos rápido Mi señora Estamos para servirle Con mucho gusto Doña Alejandrina Háganme el favor Y pónganme La tarjetita del colmado Pegada en la nevera Para cuando yo quiera algo Así yo le pido al delivery ¿Al palacio no puede entrar al delivery? ¿Que no entra? No ¿Será que no entraban? Es el lujo de vivir en la capital Ya lo sabe Chócala ahí Ajo Tirso Yo todavía no me acostumbro a vivir en la capital Pues mire Váyese acostumbrando Y dígale a todo el mundo Que usted toda la noche duerme Con un funcionario Oye eso es nuevo Tirso Usted siempre ha funcionado Dígaselo a Dios Además usted tiene que tener el orgullo orgulloso De que es la esposa del vice Y ascensor del presidente Papi Ascensor no Asesor Mague ¿Y cuál es la diferencia? Papi Que un asesor sirve para asesorar Y un ascensor sirve para subir y para bajar Bueno pues mire Suba a ser en el ascensor o en el asesor Pero este gobierno Es para arriba que va Amigos amigos Grandes expectativas en el país Ante el nuevo insólito E inesperado gobierno De tubérculo gourmet Oiga como va este gabinete Su esposa Ángela Gourmet Ministra de Educación Fefita la grande Ministra de la Juventud Yameiri Santiago Como Ministra de Cultura Iván González Como asesor económico Josecito El Gallero Como Director de Impuestos Internos Martín Díaz Como Ministro de la Presidencia Y nada más Y nada menos Que el Vicepresidente Tirson Dolores Como asesor de gobierno ¿Qué nos deparará el destino Para este pueblo dominicano? Hay que tener fe Que todo llega Ahora Tenemos que lograr Controlar al presidente Conseguir su apoyo Para nuestros proyectos Inmunidad ante la justicia Nada extraordinario Hay que ayudar A esos pobres hombres A hacer un buen gobierno Por ejemplo Estábamos pensando Que como Ministro de la Presidencia Pudieras ir mañana Donde el presidente Y lograr así Que firme su segundo decreto Autorizándonos A la explotación De más de 100 mil Tareas De terreno Claro Con vocación turística Señores ¿Ustedes no creen Que vamos muy pronto Como para Esos asuntos? No, no Martín Nunca es demasiado pronto Para comenzar a ganar dinero Además Tú sabías En lo que te estabas metiendo Jugaste una carta ganadora Lo has hecho bien Mañana yo mismo paso A llevarte el decreto La Presidenta Y ni sabrá Lo que está firmando Créame Señores Recuerden que esto es gratis Tenemos que dar Nuestras harturas Que se me salga el ombligo Que digas Ahí va el perro No me des un bocado Buenos días Familia Presidencial Buenos días Pero vasca Y este atropello Toma jales Tú es para pájaros Tomé el culo Estamos en el palacio Quise decir Para enfermo Porque es una muestra médica Excelentísimo Señor Presidente Esa comida es gourmet Es lo mejor De la gastronomía europea Eso es caviar Oye ¿Y qué es caviar? Pero el que se cavia Ahí se muere de hambre Ángela Corazón Ve con esta persona A la cocina Y enseña a lo que hay que cocinar Que el hombre Hombre no come Pendeja Flaco Está pasando vergüenza Ustedes van Sion 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 ¿Y qué es un pan Presidente? Eso no me cabe Con una muela a mí Buen día Señor Presidente Oh Mis funcionarios Eso es bueno Que estén tirados Desde temprano Disculpe la hora Hoy tú esos papeles Pero no señor Presidente Es que necesitamos Que firmen esto A la mayor brevedad posible Por favor Buenos días Oh buen día ¿Cómo amanecieron Que es el palacio Presidencial? Bien ¿Y ese tronco Presidente? Bien ¿No le dio pesadillas? No ¿Por qué? Es que a mí me han dicho Que de noche aquí en el palacio Sale el trujillo Má Y si a usted le sale el trujillo En la noche ¿Qué usted hace? Bueno mi hijo Si me sale el trujillo Le doy una jartura Y lo mando para el infierno Jarto como una chicha Perdón Señor Presidente Es que me urge Que firme el documento Por favor Gracias ¿Usted lo leyó? No Recuerde que siempre Hay que leer los documentos Antes de firmarlo Permiso Permisto Muy bruto Se supone que primero Lo va el consultor jurídico Y luego lo firma usted Perdón Lo olvidé Eso es bueno Que colemos nuestro café Bien claro Tenemos que hacer las cosas Correctamente Es bueno Que lo chequee el jurídico Así es Muy bien señor presidente Usted tiene razón Bien La niña Entonces Usted va a vivir aquí conmigo No es verdad Usted va a estar al lado Y si cualquier emergencia Yo nada más lo Lo pito Y me le tiro arriba Pero solitario Que dice Ya no sirve Pero Dios mío Este animal No puede entrar al palacio ¿Cómo? Yo no puedo entrar al palacio No hablo de usted Me refiero al caballo Ah Antolín O sea ¿Quiere decir Que para yo entrar Con Antolín al palacio Tengo que pedir un permiso No es verdad Discúlpeme señor vicepresidente Escúseme si lo ofendí Pida de la dispensa A Antolín Tenga Para que se enfríe con él Amárralo de una mata Que no sea de cereza Que le da Alergias Don Tirson Usted tenía experiencia De gobierno Bueno Experiencia Experiencia Que se diga No Pero Ella Mi mujer Siempre me ha gobernado Y eso me sirvió Para yo asesorar A mi compadre Para que hiciera Grande cambio En el gobierno Cambios ¿Como cuáles? Por ejemplo La silla presidencial Cambiala por la Mecedora presidencial Que son dos Las mecedoras Ay por eso Que tienen la S Fíjese señores Luz se prendía En el día Como que aquí Producimos petróleo Papá Yo te he escuchado Hablar de los paneles solares ¿En qué solares Venden esos panes? Panes no Paneles Si ustedes pusieran Los paneles solares Aquí en el palacio Se estarían economizando Un buen dinero al año Además le harían Un buen favor al mundo Porque estarían Utilizando energía limpia Tirson Dolores Y esta mujer Es tan inteligente ¿A quién habrán salido? Es que tenemos Los genes de Tirson Exacto ¿Cómo? Ustedes me robaron Los genes Y yo no me había dado cuenta ¿Me lo devuelven? Ajá, Sirena ¿Vos cuándo un nombre Miento? Eso es No Y lo más grande Es que ya ven más fácil Al presidente Que nosotros Que somos sus hijos Bueno Ya ustedes saben Astucia femenina Mire, Ender Que lo veo apendejado Y no lo veo como En nada de boda No dejes perder Esta muchacha Tan inteligente Bueno, Don Tyson Es que somos homen todavía Señor vicepresidente Permiso Nos esperan en la reunión ¿Me acompaña? Ah, miren Después continuamos Hablando de los panes En Solari ¡Paneles! Señor ¿Y ustedes Van a llevar La contrariar Vicepresidente Por una palabra? ¡Táncasela, compañera! ¡Táncasela! 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 Pero por Dios Doña Yella Esto no se puede hacer aquí Adiós por ahí ¿Por qué, Don Protocolo? O sea que ¿Qué está dando bonito El sol? No, venga, ayúdame Y en honor A Santa Rosita En la entrada Del palacio Donde habían dos leones Pusimos dos chivas O mejor dicho Una chiva Y un chivo Para que se buten ¿Sabe? ¿Por qué el cambio? ¿No tienen leones En el país? Bueno, no Pero tenemos El país lleno De tigres Pero Con tu bérculo Como presidente Y yo como vice Se acabó El tigreaje ¿Qué dicen Todos esos camajanes? Muy bien Muy bien Bien, señor presidente Bueno, nada Vamos a ver ¿Cuál es la propuesta Que tiene cada ministerio? Mi querido presidente En el ministerio De cultura Lo que tenemos previsto Es ampliar Los beneficios De la ley de cine Para que en todas Las filmaciones Haya mucha comida Usted dijo la palabra clave Comida Ah, ustedes ven Y hablando de comida Señores Vamos a dar En las escuelas públicas De desayuno escolar Huevo Andy con omega 3 Porque ustedes saben bien Que el mal comido No piensa Ese es mi ministra El ministerio de deportes Va a implementar El desayuno Y la comida deportiva Porque precisamente El mal comido Tampoco conquista medallas Señor presidente Cuando el paciente Llegue al hospital Se le va a terciar Su plato de arroz Tampoco nuevo Para que cuando llegue A la consulta La barriga te llena Y barriga llena Corazón contento Señor presidente Su gobierno Va a ser conocido Porque no va a haber Un jardín Ni un patio Adonde no sembremos Aguacate Plátano Guandules Todo tipo de frutales Claro Y en una familia Donde hay comida Los problemas Son pequeños Recuérdese Que le prometimos La carretera nueva A la gente De Carrellegua Y a la gente De Jamey No se me ha olvidado Nada de lo que prometí El problema es Que este gobierno Nuevo no tiene un chile ¿De adónde voy yo A sacar cuartos? Adiós señor presidente Recuérdese Que en la toma de posición Muchísima gente Se le ofrece Cien Es cierto Vamos a preparar Una fiesta Con todos los gobiernos Ricos de fuera Que a esa gente Siempre le sobra vaina Y a nosotros nos falta Ahora si estamos hablando Porque no quiero Que me se quede atrás Como presidente Recuérdese Que todo el mundo Habrá de las sobras De los otros presidentes Bueno Poder a mí No va a hablar nadie Porque yo cuando como No dejo sobras Yo dejo el plato Limpiecito Con su permiso Señor presidente Para lograr Todo lo que quiere Hay que recortar El presupuesto Yo aconsejo Que recorte La tarjeta Solidaridad Bonoluz Y Bonogaz Ah no Pues te hacen Soltar loco Al pobre En vez de quitarle Lo que hay que darle Estoy de acuerdo Con mi compadre Además de toda esa tarjeta Vamos a implementar La tarjeta más caro Donde todos los pobres Coman gratis Y que se acentúa La fritura Y los comedores Entonces podríamos decir Que su gobierno Ha estado vinculado En todo A los alimentos Claro Es que la comida Es remedio Es remedio de todo mal El que come No se enferma Pero el que está Jalto no pelea ¿O acaso tú has visto Un pleito en un resort Todo incluido? No Ahí está todo el mundo Jalto Y nosotros Que venimos de una loma Que por más que el presidente Quiera La comida no le llega Por eso no inventamos El sancocho sorpresa Ah no Y ahí fue que no la comimos El sancocho sorpresa Claro Lo que pasa es Que la mayoría de la gente No cocina los domingos Entonces nosotros Juntos con los comedores Económicos Sin importar el lugar que sea Le llevábamos su sancocho Utilizando el tubérculo dron Impresionante Verdaderamente atípico Ah pero Que buena idea La próxima vez Lo vamos a mandar Con música atípica Ay si Algoza mamá Ando buscando una fondita Para recoger la pupuda Del archivo Si Sería muy bueno Que la recoja Porque sin duda Se da cuenta De eso No desacredita Que pasan los cuatro años De mi gobierno Talala Talala Diciendo que algo huele mal En el palacio Señor presidente Ya están en el antedespacho Don Genaro Fortuna Iván González Y la comisión Y la comisión De empresarios argentinos A ver lo pasaje Rogelito Guardia Clavel Que no quiero Que me le hagan Paso bochorno Porque dicen Que eso es retino Todo le lleve Y no le huele Y que tenemos Que cuidar La relación internacional ¿No verdad? Señor presidente Señor vicepresidente Yo le presento A nuestros asociados De Argentina Como me le bajó Como estamos los muchachos Estamos buenos Mire doña Gracias Ofrezcome ángela Pero nosotras Nunca habiéramos bregado Con tanto cuarto Ah y ella Es el presupuesto Destinado al despacho Pero eso sí Eso es para obras sociales Vamos a ponerle Los dientes A tú El que falten a mí Porque es que En un país de pelotas No podemos tener A nadie sin su pelotero Bueno señor presidente Como usted sabe Estamos acá Para ofrecerle Los mejores productos Del planeta tierra Que son argentinos Como el vino Exquisito De las mejores cepas Mendoza San Juan La carne La más tierna Y señor presidente Para que puedan mejorar El arroz El mejor aceite girasol De la galaxia Bueno también tenemos A Francisco primero El papa Y a Messi La pulga Vera rubio Si es por pulga Nosotros se la ofrecemos Por camiones Y tenemos los perros Para transportarla Además Ustedes nos están ofreciendo Aceite A nosotros nos sobra Nos están ofreciendo Carne Y yo le invito a ustedes A que vayamos A Villamella Para que prueben El mejor chicharrón Y de seguro Que ustedes terminarán Comprándonos a nosotros Señor presidente Hay problema Con el buffet ¿Qué pasó? Desapareció Permiso Una emergencia Código rojo Código rojo Y no dije que había desaparecido El buffet Es que ustedes dudaron Mucho hablando Nosotros tenemos hambre ¡Eso es comer! Vamos a tener que hacer algo Hasta ahora no hemos podido Hacer ningún tipo de negocio No tenemos el control Hay que hablar claro Con Martín Para que resuelva Además de la empatía Que ustedes han demostrado Con el pueblo Tengo entendido Que la primera dama Y la primera comadre No se han quedado atrás Ah no, no, no Esas son dos trancas Prepara para dos plantas Doña Ángela Doña Yella Ha llegado el señor Iván Tiene cita para presentar Propuestas sobre el desayuno escolar Ok Hágalo pasarse Permiso Señor Iván Primera dama ¿Cómo te estás? ¿Cómo estás? Siempre tan elegante ¿Cómo te estás? Gracias señor Iván Bien, bien Siéntese ahí Señora, con su permiso ¿Usted me podría dejar a sola Con su eminencia La primera dama Ahí conmigo? No, Yella Quédate, quédate No, hombre Señor Iván Usted sabe que Doña Yella Es la viceministra ¿Verdad? Entonces Ella puede escuchar Todo lo que vamos a hablar No le veo problema Claro que no Bueno, vine a indicarle Que según unos estudios Que meticulosamente hemos hecho Hemos levantado unos datos Donde nos indica Que necesitamos más fondos Para el desayuno escolar Ok Ok, dígame una cosa Señor Iván ¿Cuánto está designando El gobierno Para la elaboración Y distribución Del desayuno? Algunos 14 mil millones ¿14 mil milloncitos? La chucherita Y todavía ustedes necesitan más? Bueno, sí Y es por el bien de los niños Para mejorar Las encuelas Y así lo quiere el señor presidente Es así Los niños están primero Los niños siempre primero Permiso Sí, claro De un hombre Usted nada más le faltó Trabajar en alambritos ¿Cuánto piensas? Los niños, los niños Sí, sí, sí Canquimanía Usted tiene canquimanía Salud con los niños Claro No, niños No, no, no No ponga ese pico así Bébaselo Entrele la jacha A ese pan Sí, sí Ahí, ahí Hasta abajo Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está complicado ese pan Sí Bien complicado ese pan Usted le gustaría Como algo mejor ¿Verdad, señor Iván? No, no Ese pan está duro Está bien así Está bien No se preocupe Bueno, pues miren Los niños también quieren algo mejor Y es el desayuno Es con el que ustedes Le están dando a ellos Dígame Bueno Cómaselo para ver Cómaselo Bueno, seguramente Uno que otro pan Vendrá así Dentro de todo El que enviamos Pero no creo que es todo El resto No, no, no Pruebe otro A ver si usted tiene razón Es verdad Era ese, nada más Claro Pues sí Esta es nuestra propuesta Mira, mira Le pudo meter el diente Hemos conseguido Excelente precio Con suplidores campesinos Y el gobierno Se economizará Siete mil millones de pesos Tal año Así mismo es Y con ese ahorro No solamente se le va a poder Dar desayuno escolar Sino también Merienda escolar Comida escolar Cena escolar ¿Eh? A todos esos niños del país ¿Qué le parece, señor Iván? ¿Eh? Me parece bien Me parece muy bien Sí, sí, sí Muy bien Esto es el gobierno que queremos Muévete, muévete Con todo el respeto, señores Pienso que estos vehículos Son inapropiados Para ustedes ¿Cómo? ¿Oye, qué le ven a mi vehículo? Yo lo veo entero Claro, además, corazón Somos un gobierno nuevo empezando No hemos ganado ni alpa Comprar bicicletas Ahora jipetas Señor presidente El Estado les asigna Jipetas por su seguridad ¿Cómo? Ah, pero por eso es que Este Estado ha atado En tan mal estado Como ha atado Oye, el Estado No me es Horta cuartos No Así no hay toro Que llegue a buen Vamos a trabajar Vamos a trabajar Madre mía, madre mía La verdad Es que tuvimos Nuestras reservas iniciales Sobre la capacidad Que tenían Tuberculo Y Tirso Pero Están tomando Sus medidas ¿Usted no cree? Dígame Varsovia De verdad que estamos Frente a uno De los mejores gobiernos Que hemos tenido En el país Les tendré más detalles No les cambie Ya volvemos Andamos con la ministra De medio ambiente Cheteando la cuente Y los rivas Aprovechado Para traerle Esta picadera A ustedes ¡Aquí te llamo! ¡Aquí te llamo! ¡Una visita sorpresa! El Circle Man Es que aquí hay algo que no me cuadra, gurimbo. Sí, 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 sí. Mira, mira. Esto está mal aquí. Sí. Aquí abajo, eso, eso, aquí está bien. Sí, sí. Pero es que yo no entiendo cómo papá pudo firmar algo como eso. Yo le he dicho a él siempre que tiene que leer los documentos antes de firmarlo. Dios, mira lo que pasa ahora. ¿Cómo hicieron para reducir la percepción de inseguridad que tenía la población? Señor Presidente, dentro de las posibilidades, sería bueno que usted considere un aumento salarial para policías y militares, para motivarlo más en su trabajo. ¿Para qué? ¿Para que se los jarten de robo, monten una segunda base? No. El aumento va, pero ¿cómo que lo vamos a hacer? Cuando vayan a cobrar, se le va a dar su saco de arroz campo, 20 libras de habichuela, 10 pollos, 2 racimos de plátano, 2 latas de leche, y 5 cartones de huevo, éndico con omega 3, para que aguanten mambo. Excelente, señor Presidente. Ese es el mejor aumento. Es que todo el mundo tiene que comer. Señor Presidente, yo quisiera hacerle una estatua. ¡Ja, ja, ja! Mejor vamos ahorrando esos cuartos que los estatuas no se comen. ¡Guardia! Consígamele dos racimos de plátano al comando, para que vaya macando. Señor. Comando, ¿me le están mandando comida a esos guardias en la frontera? Claro, señor Presidente, se le está dando sus raciones, se está dando su plátano a todos. Pues bueno, y esa yuca que salió a manga no la bote, que con eso se hace casar, ¿verdad? Qué interesante, ¿dando comida bajaron la delincuencia? ¡Claro! Porque a los delincuentes los tenemos ocupados moviéndola que ya, y así tienen barriga llena, corazón contento y tripa trabajando. Y dime, ¿llegaste a pensar algo sobre lo que habíamos conversado? Sí, pero quiero conseguir los terrenos de Loma Miranda. Allá hay una mina que nos va a dejar mucho dinero, mucho dinero, ¿usted sabe? Bueno, me parece bien. Vamos a conseguirla. Mira. ¿Tú cómo que saliste bonito en esa foto? ¿Tú sabías que tú tienes pinta de futuro esposo? Yo te quiero, tú lo sabes. Pero yo no entiendo en esta presión. Sinceramente, yo creo que tú y yo somos muy jóvenes para empezar en casarnos. Si tú supieras que yo no lo veo así. Es que tú lo que estás buscando en su reo, mira. Yo no me quiero casar, por ahora. ¿Entonces tú no te quieres casar conmigo? Ahora no, pero después sí. ¿O sea que tú no te quieres casar? Pues está bien. Terminamos. ¿Y qué fue? Señores, tenemos que lograr que nuestros invitados copen. Tenemos que morderlos como sea. Sí, pero recuérdense que este país tiene una necesidad necesitada. Así que los quiero a tú, Chuling Pony. Ay, sí, señores. Esto se va a dar grande. Además, recuérdense del anuncio. Sonríele al turista. Y tú, Rogelito, encárgate de claver para que no vayas a ningún desasurdo. Sí, señor. Ya llegaron. ¿O son reyes o son borseadores porque vienen con guantes? Adiós, Tirso. ¿Usted es bruto? ¿Oy los reyes usan guantes por los gérmines? Ah, los reyes de España, el presidente de la república y su esposa. ¡Chócala ahí, don rey! Usted es muy famoso por aquí. Yo siempre lo veo en la baraja. Fíjame un autógrafo ahí, loco. Ven. Esa sí vale cuarto. Ay, 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 ay. Para nosotros es un placer visitar su país, señor presidente. Y será un honor invitarles a todos ustedes a nuestro palacio. Oh, pero ustedes son los reyes y tampoco tienen que mangar la visa. Don rey, doña reina, ustedes me dejan tirarle un selfie para que me den like. Ven, placa, huyen. Que esta gente se van. ¡Guique! Qué bello, gracias. Arroba tu huelgo, lo le da like. Sí. El vicepresidente de la república y su esposa. Felicidades. Sí, es un placer, mi surmese, yo saludar a gente de... ¿de dónde que son? Oye, de España. ¿Cómo? Pero de España, 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 España. De España. Hostia, tío. Bienvenidos a todos a vuestro país. No, porque no me voy a quedar atrás en el hablado del español de España, ¿no? Señora Mili Quesada, la reina. Mucho gusto. Oh, comadre, ¿por qué sabe de protocolo? Adiós, compadre. Pero a lo quince ya lloran las reinas de Jameiro. ¡Venga, reina Jameiro, no jodas! Señor presidente, buenas noches. Primera dama, señor vicepresidente, señora. Les presento con mucho orgullo a sus majestades el sultán y el príncipe de Arabia. Oh, Genaro, bienvenido. Gracias. Mohamed la raja, rájame la tabla Surtán, y no muerde porque así le pusieron un perro por allá y acabó con todo el mundo Loco, ¿y a cómo van a irse el petróleo? Bueno, de eso precisamente quiero que hablemos dentro de un ratito, señor presidente Con permiso Surtán, Surtán, y no morderás Surtán, si muerde pero tiene una cara de perro Y me llevo el guri de aparte del gobierno italiano Tiene derecho a hablar, mamá mía Buenas ceras Buenas ceras y buenas calles Adiós, Dulce y Gabán ¿La embajadora de China y su esposo? ¿Y cuál de la doy la hembra? Compadre, yo te italiano, déjeme China y a mí ¿Dale? ¿Voy a esa hoja? Es muy feliz de ver aquí a su señor presidente Y a su mujer, y a sus amigos Ella dice que hola. Pequeña. ¿Dónde me va a mi piérense? Tripitaka, Nasaki, Nasume, Lin, Mamao, Tio, Tao, Tin, Mitsubishi, Sanzung, Fukuoka y ya. Ya encontré el Pokémon. ¡¿Y lo ha dicho Dios?! ¡Si, señor, no hay ni acta! ¡¿Y lo ha dicho Dios?! ¡Si, señor, no hay ni acta! Gracias. 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 Adoro. Este es el momento de llevarle el documento, con esa contentura firma lo que le pongan por delante. Señores, ¿por qué nos dejamos para mañana? Yo pienso que este no es el momento. No, 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 dale de una vez, aprovecha y llevas a luchar. Gracias. Y lo que baila la reina. Pa' mi peso es una de grata pisa. Con su permiso, señor presidente. Quiero felicitarlo primero que nada por la fiesta excelente. Gracias. Con su permiso, para ver si me podría firmar este documento de ley para que en la mañana ya tenga su firma, por favor. Claro. Es bueno, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. ¿No crees que ya es muy tarde para que el niño esté despierto? Los miembros de la prensa están por ahí y no le hacen nada bien a su imagen. Ay, señor. Energía. 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 Gracias, muchachos. Iván, gracias por cuidar mi madre. ¿Dónde te fijas? Aquí soy un artista. Aquí soy un artista. hoy cuando te va es el baño de mujeres sí, sí, pero lo siento me encatea ahora siempre voy haciendo como cosas muy raras sí, ya me entiendo pero tú siempre no, ¿verdad? tú que te pones miraba y también vi que te pones y también vi que te pones no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no El Palacio Nacional logró que los reyes de España, oiga bien, donaran mil millones de euros para la agricultura. El gobierno de China donará paneles solares a todas las instituciones y escuelas públicas del país. El gobierno sueco donará dos mil autobuses para el transporte público. Italia se ha comprometido a equipar todos los hospitales con la última tecnología médica. Y el sultán de Brunil, oiga, nos venderá el petróleo a mitad de precio. El país celebra, claro que celebra, a Tubérculo y a Tirson por el buen gobierno que están ejerciendo. Buen provecho. Señorita Sirena. Gracias. El príncipe. ¿Y cómo él consiguió tu número? Pero él me lo pidió y yo se lo di. ¿Contesto o no contesto? Ay, Sirena, qué dilema el tuyo. Yo nada más te digo, acuérdate de Andy. Andy y yo terminamos. Tú sabes que el sueño de todas mujeres casarse. Y Andy no estaba en eso. Además, ¿qué tiene de malo que yo sea amiga de un príncipe? ¿Aló? ¿Jabibi? Sí. Esta noche. Ok, tú me pasas a buscar. Bye. Ay, Sirena. No se preocupen, señores. Yo tengo un plan. Eso mismo estás diciendo tú desde que te conozco. Ahora, don Genaro, con todo respeto. La idea de poner este candidato fue de ustedes. Por el momento, si no me van a necesitar, yo me retiro. Tenemos que salir de tubérculo a como dé lugar. Pero tiene que ser algo definitivo. De ser posible, hasta poniéndole explosivos en los zapatos. Ah, ¿es en serio? Claro que es en serio. Yo siempre hablo en serio. No me vas a dar un duro. Dime, ¿entonces terminaste con Sirena? Ella se quilló en estos días cuando yo estaba en mis homones, papas, en casanos. Yo no sabía que estaba tan en eso. Pero tú la quieres. Claro, pero tú sabes que todo viene al paso. Ella está muy rara. Si es que ella... Mira. Ok. Él mejor te enamore con un príncipe que un hijo de un campesino, déjame ir. Para finalizar, ustedes saben que para mí comerle primero. Le hemos quitado todos los impuestos a los alimentos para que la familia siga alta. Y como están muy mal impuestos en los impuestos de la comida, coman mucho para que cojan fuerza y rieguenlo. Muchas gracias. Señor presidente, ¿entonces sus alimentos ya no tendrán impuestos? Sí, con su permiso. Permiso, señor presidente. Que limpia vota. Ese presidencial llegó, si quiere lo puedo despachar. No, no, no. Tenga. Dele mi zapato, me lo limpio. Yo me quedo en media. Y lo mío también. Y aproveche y límpiale a todo esto que yo lo pago con mi suero. Lo tenga. Lo tenga. La seguridad. Venga, venga, ayúdeme. Dígame, señor presidente. Mi querida inmaculada, si nosotros tenemos un país con 48.000 kilómetros cuadrados y podemos sembrar 20.000 kilómetros cuadrados... Voy a continuar, porque yo voy un momentito al maño. No tenemos necesidad de cobrar impuestos a la gente. Póntase a productos a pie. Dímelo, Moreno. Mira, ayúdeme. Un zapato. Ok. Párate ahí. Sí. Mira, me le dice al señor presidente que gracias por el saco de arroz que me regaló. Todavía estamos comiendo en mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya duro. Hermanito. Guepa. Aquí todos los zapatos del señor presidente es de tubérculo. Ok, necesito que le metas duro a eso, ok. Oh, pero claro, eso no es orden. Sí, y estos son los míos. Qué importante, siempre mantenerlos separados del presidente. Ah, no hay problema, muy bien. Gracias. Ah, no, está bien, está bien. ¿Hola? Esto va a quedar bomba. Ay, ay, niña, 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 deja eso, niña, niña. Ay, no, niña. La niña. Niña, no, deja eso, niña, niña. Ay, angelito, no, angelito, no. Angelito, no, no. Ay, ay, Dios mío. Mira ahora. Me han ligado los zapatos. Yo creo que son estos. Si estos son, son más grandes. ¿Todos listos? Sí, estamos listos ya. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Toma, mira. Estos son los del presidente. Muy bien. Y estos son los tuyos. Vamos. Sí. ¿Estamos ready aquí también? Sí. Pues sí, maculada. Con esa medida nos estamos ahorrando el 2,0 del PIB. ¿Siempre sientes sus zapatos? Ah, no, eso no son los míos. Yo le hice una marquita para que Andy no me lo ponga. Eso sí. Bueno, muchas gracias. Vámonos, roca. Pues sí, ministra. ¿Y cómo le estás yendo con el trabajito ese? No, padre, lléveme tú a esa gente a comer. No quiero a nadie con hambre. Sí, sí, sí. Vengan, que le voy a brindar unos porborones que me han traído de carne y yegua. Guay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a abrir! Déjame abrir. ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Ay! ¡Ay! Ese tubérculo es un estúpido. No, más estúpidos son ustedes que todavía en todo este tiempo no han logrado hacerlo firmar el papel. Pero ya está decidido. Lo vamos a hacer saltar del puesto. ¡Ajá! ¿Y cómo lo vamos a hacer saltar del puesto con la popularidad que tiene? No, don Genaro. Las cosas se nos pueden virar. ¡Sí, pero se pueden virar a nuestro favor! Lo que hay es que es desacreditarlo. ¿Cuál es su fuerte? ¿La comida? ¡Vamos a atacar la comida! Gracias. ¿Hola, Rogelito? ¿Qué es eso? ¿Un dron? ¿Y es toro tuyo? Sí, yo lo voy a coger, pero no es a cambio de nada. Gracias. Señores, quiero comunicarles que el presidente está súper feliz por lo que está pasando en Inespre y los comedores económicos. ¡Ay, me quieren en broma! Eso lo resuelvo yo personalmente. ¡Ay! 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 ¡Aló! Señor presidente, le estoy llamando para informarle que un delincuente intentó envenenar toda la comida de los comedores económicos. Sí, ya el ministro de Defensa me dijo que hay sectores que quieren hacerle daño al gobierno. ¿Qué tú hiciste? No se preocupe, yo me encargué de que le cayera todo el peso de la ley. Bien, ministra, perfecto. Esta gente ya se está pasando. Este ha sido el proyecto más beneficioso que yo he vivido en estos 64 años que tengo de mi vida. Lo más hermoso que se ha realizado como proyecto para los pobres. Es porque hemos pensado en los pobres y lo que queremos es que cuiden este proyecto. Así es, y usted, señor ministro, queremos que sigamos este ejemplo. Esto lo haremos en todo el país, norte, sur, este, en todo el país haremos una barquita. Ay, mi nietecitas, tan lindas se las dos. Ay, Tirson, ¿está cansado? Ay, sí. ¿Quiere darse un bañito de agua tibia? Bueno, y ella, si es usted que me va a estriegar. Yo a usted lo estriego, lo baño y lo seco. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a economizar agua. Yo me baño con usted. Mi amor, ¿y cómo te fue el día de hoy? Ay, Ángela, yo no sabía que un presidente trabajaba tanto. Hoy fui el invitado de honor de un bufet de abogados. ¿Ustedes ven, abogados? Esta es la primera ley que yo quiero que se cumple en mi gobierno. La ley de comer. Después, corté la cinta de inauguración de una fonda de fritura. Mucho trabajo, mucho trabajo. Sí, pues yo me imagino que ya tú no tienes hambre. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Tú me quieres matar. Ahí está uno, coño, coño. Roca, quítate de ahí. Es Ángela que me quiere matar a dos meses de ching de comida. Quítate Roca. ¿En serio? Claro. Disculpe, señor Rosario. Ah, pues sirve el aparatico. Uno, dos, dos, tres, probado. ¿Qué tú has sabido decir en Yendi? Él como que no quería casarse con ella y ella tiene un nuevo pretendiente. Eso supe. Tú sabes que aquí de todo no se entera. Sí. ¿Pero qué te opinas de eso? Bueno, mira, honestamente no hay mucho que yo pueda hacer. Tú sabes, eso depende mucho de ellos. Sí. Yo no me meto en eso. Tienes razón. Sí. Y esta de gato, cazarratón. Señor presidente. ¿Cómo más? Usted debe desayunar alimentos balanceados. Bueno, es lo que yo estoy haciendo. Balanceándome mientras me como esa piernita de cerdo. Ay, negro. ¿Pero es que tú debes cuidar tu imagen presidencial? No, mi amor. Yo nunca seré un presidente lai. Pero este fue acá, primera dama. Dale un beso a su presidente. ¿Y si yo no te lo quiero dar, qué? Ah, te denuncio ante las Naciones Unidas por desobediencia civil. Bueno, pues siendo así, me someto a la obediencia. Ay, lo siento. Pero venga acá. No, siempre. No, pues, carajo. No, siempre he desafinado. No, siempre he desafinado. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Alejandrina! ¡Alejandrina! Llévate de su friega, que no quiero cucaracha en la cocina. Mira, todo no he mandado. Te puedo en la habitación. Eso va. Y no he pistola. Dime, mijo. Buenos días, señor presidente. Aquí tengo unos documentos que necesitan su firma urgentemente. Sí, pero dámelo uno a uno, que yo cuando veo tantos papeles juntos me atortojo. Muy bien. Aquí está. Aumento a los médicos. Aprobado. Muy bien. Aquí está el subsidio para la siembra de yuca. Ah, no, tú sabes que es para la siembra de yuca. Eso dice pregunta. Aprobado. Esto es un caso que el pasado presidente no pudo firmar por el cambio de gobierno. Es de unas tierras que se le fueron quitadas a unos pobres campesinos del área sur. Cuando sepa a unos pobres campesinos, hay que dársela. Porque tierra es lo único que Dios no ha vuelto a hacer más. Aprobado. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Es mío. Cuídate. Echa mucho el de agua ahí. Aquí no hay un de... Ayúdenme, sí, hombre. Ayúdenme, sí, hombre. Ayúdenme. Minito. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a Claver? Se acaba de comer. Un papel que el presidente me acaba de firmar. ¡Altona! No, no, espera, espera, espera. ¿Cómo que...? ¿Una chiva? Oh, pero... ¿Tú te dejaste joder de una chiva? ¡Animal! Se dice que muchos gobiernos reciben muchos tipos de sobornos. ¿No lo intentaron con ustedes? Sí, 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 sí. Doña Ángela, hay un hombre misterioso vestido de negro allá afuera y dice que tiene urgencia en verla. Ah, ¿no? ¿Págalo pasar? ¿Quién sabe si tiene algo interesante que decir? Permiso. Señor. Llegó el sofre. Saludos. Ay, Jesús. Ay, padre, salve. ¡Ish! ¡Ay, mi hueso cuarto! ¡Ay, mi hueso cuarto! Este es para usted y este es para usted. No, no, no. ¿Sí? No, 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 no. Es una broma. Tú tienes una cámara escondida. Oye, a mamá, que yo voy a enganchar. Es relajando aún. No, 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 papito, te guayaste. Llévate tu dinerito. No, no. Mi amor, pero yo cobro los 25, don Maletín, hoy estamos a 26. ¿Cómo? Yo no necesito esos cuartos, yo no necesito eso. No, 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 pero eso no es problema. Lo que usted tiene que hacer es hablar con su marido para que agilice la firma de unos documentos que hay por ahí. ¡Ya! Bueno, le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo soy la mujer del presidente, ¿verdad? Yo puedo hablar con él para que él le haga una cita, él lo reciba. Usted sí lleva esos cuartos porque de verdad que no. No, no. ¿Qué es eso, Chalito? Porque cuando yo hable con el presidente y el vice, vendrán otro maletín, mamá. Ay, no, 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 don Maletín, lleves esos cuartos. Hoy vaya atrás cada uno por ahí. Lléveselo, lléveselo. No es fácil. Bueno. Espere, se da un segundo. Espere, espere. Me llamo el mario de él. Aló. Hola, papi. Negro, te voy a mandar a don Maletín. Es para que lo reciba, por favor. Él está aquí y va para allá ahora. Tuvérculo, no me diga esa cosa. Ay, tengo gente aquí, sério. Está bien, a la noche hablamos. Bye. Elpidia. Al favor, Elpidia, llévame al señor donde el presidente y dile, por favor, que la yuca ya está puesta. Oíste. ¡Que le vaya bien! Bye, bye. Vaya bien. Hola, señor presidente. Hola. Hola, señor vicepresidente. ¿Yo se lo prende el maletín? Del maletín no, será de lo, porque son dos variados. Oh, ese para usted, señor presidente, y ese para usted, señor vicepresidente. ¿Usted sabía que nosotros lo estábamos esperando, ¿verdad? ¡Sí! Párate, párate, corrupto. ¡Párate! 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 ¿Qué, qué, 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 qué... Un anillo. Un anillo. Cásate conmigo. ¡Sí! Los resultados de la encuesta, señor. Papo, no estamos comiendo a todo el mundazo. Sí. Permiso, señor presidente. La oposición está criticando que todavía no han hecho la declaración jurada. ¿Con qué se come eso? Bueno, yo juro que yo nunca he jurado por eso. Con su permiso, señores, presidente, vicepresidente. Se trata de demostrar que en el gobierno no hay corrupción. Se hace un listado del patrimonio de cada uno de ustedes y se compara con el año anterior. Ok. ¿Usted entendió? No. Ni yo tampoco. Que cada uno de ustedes dice lo que tiene. Ah, pero me hubiesen dicho eso. Sí, pero yo me encargo de todo, ¿ok? Usted no tiene que preocuparse de nada. A no, a no, te hay. Muy bien. Dígame por aquí. Tengo en mi casa una mata de aguacate paría. Ay, sí. Mata de aguacate paría. Par de mata de plátano barahonero. Sembrado en jameis, pero barahonero. Barahonero, ¿ok? Cuatro gallinas con cola, listas para sancocho. Y un chisito del sesenta y cuatro, pero qué sé yo, me lo saqué de una cooperativa de los agricultores. Muy bien. ¿Y usted, señor vicepresidente? No, yo no tengo nada como el señor presidente, pero tengo arguito. Un caballo llamado Antolín. Sí, mi sobrino. ¿Antolín? Sí. La chiva Claver. A Claver, cómo no. Ocho gallitas ponedoras. Ponedoras, muy bien. Seis puercas parías. Seis puercas parías. Y mi casita, que está arreglada después del fuego, que me la arregló Panamericana. Muy bien. Y el carrito mío, el peugeo. Ah, sí, el peugeo. Son muy buenos que ha salido ese peugeo. Sí, bueno, el peugeo. Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto a los efectivos? Ah, no, yo tengo veinte mil pesos aquí. Si quiere, te lo doy ahora mismo. No, no, no. Eh, compadre, no se clave y dígale todo lo que usted tiene. Ah, recuérdese del sán que usted está llevando de los diez puercos asados que se lo entregan ahora en diciembre. Sí, sí, pero yo no lo puse porque eso no va a pasar de noche buena. Bueno, lo único que resta es que me firmen este documento, donde me da el poder de hacer la declaración, ¿no? Lo bueno de yo depositar es que se ve transparencia ante los ojos del mundo. Dolores. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente. No, porque hay que hacer la cosa clara. Lo importante es que estemos claros. Sí, sí, sí. Aquí está. Bueno, apárate a buscar una cajita chida, pasar un puerquito a lo que pase a esta mano. Mira esta cajita a Varsovia. Claro, mi alma te alaba, Jehová. Hacía falta eso. Claro que sí. No lo enseña a la mesa. Venga, mis hijos, vengan. Está bien, viejo. ¿Entiendes? Que yo le vi de un anillo de compromiso a Sirena. Que se van a casar. ¿Y cuándo era que me lo iban a decir? Sí, es de compromiso. Parece que de verdad se quiere casar. ¿Cómo? Se va a casar yo no sabía nada. Yo que soy tu papá y el presidente no se me había hecho nada. La verdad que mi equipo de seguridad está flojo. Ella se va a casar, pero no conmigo. ¿Qué es lo que usted me está diciendo, Vende? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Ojo, el niño. Me partió esto. Háblame del compromiso. ¿Qué te digo? El príncipe me pidió matrimonio y yo le dije que sí. Sí, pero cuando tú planeas decirlo, porque yo creo que Andy lo sabe. Es que Andy no quería casarse, yo sí. Y el príncipe también. Ay, mi madre, tú vas a tener que aprender a ser kipe ahora. Ay, eso no es nada, yo aprendo. Pero tú ni sabes fregar. Venga acá, apoyadora. Según los rumores y rumoreados que me han llegado, ¿con quién es que se va a casar Sirena? Bueno, Tilson, ya yo estoy cansada de hablar con esa muchacha. Ay, pero está más contenta. Porque es que el príncipe le pidió matrimonio y hasta va a venir a pedir su mano. ¿Pero el príncipe de arrabia? Sí. Aún, señores, lo que hay que ver es que esa muchacha es igualita a usted. Esa no tiene nada en el tutu, ni en el morro, Gustavo. ¿Usted se imagina que ahorita empiece a parir y me dé un neto y tenga yo que estar hablando en álgebra? Aún, señores. Mira ese amor. Ah, parece de princesa. Te quedaría perfecto. Sí. Mira, pienso que ya es tiempo que me dejes pedir tu mano. No sé por qué tienes tanto miedo. Yo no tengo miedo. Además, ¿cuál es la prisa? Yo te dije que era después que yo termine la universidad. Bueno, mira, la verdad es que yo quiero que la presidencia me permita construirte un palacio en un lugar hermoso llamado Loma Miranda. El tiempo de construcción será el mismo tiempo que te tome graduarte. De verdad, un palacio. A ti te quería ver. Mira, no prende. Le falta batería. Anda, yo tengo alguna en mi carro. Príncipe, cuénteme cómo le va. ¿Cómo va ese romance? Mira, le tengo buenas noticias, ¿ah? Probablemente ya no tenga ni que casarse con la moncosita esa para que podamos conseguir los contratos de las minas de Loma Miranda. Llámeme que lo dé la buena noticia. No, eso a diez cheles es tan caro. No, no, eso hay que regalarlo, regalarlo. Eso está muy bien. Oh, mis hijos. Disfrutando el palacio presidencial, ¿eh? Pero es la nietecita, no me la dejen. Es que está jugando con Clavel. ¿Y usted vio el video que anda circulando en Internet? Mis hijos, yo soy un presidente. ¿Ustedes creen que uno va a tener tiempo para estar mirando videojuegos? No. Lo que pasa es que mire. Esa es la oposición opuesta a la oponiéndose. Como nosotros estamos adelante y adelante, le cargó mi la envidia. Desde hace tiempo, Gurimbo y yo no hemos dado cuenta que pasa algo raro aquí. Pero es que nosotros no tenemos pruebas. Mira lo que vamos a hacer. Tranquilo con eso. Deje que todo el mundo se prese. No se preocupe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cacarita esa? No, se lo vamos a comprar a Jumbo, que lo venden grande y barato. Y los que están vendiendo estos ñácaros, le damos para afuera. Sí, y se los regalamos al pueblo. Regalamos. Sí, sí. Ahorita mejor. Me gusta más. Perdóname. No te preocupes. ¿Quién soy yo para juzgar a la futura esposa de un príncipe? Yo estaba equivocada. Una mujer para ser princesa solo necesita un hombre que la trate como tal. ¿Tú sabes algo? Yo tengo que que te case, pero conmigo. Amigos míos, resolvimos. La primera persona y la segunda persona tienen cada uno más de 100 millones de pesos respectivamente depositados en bancos del extranjero. Hasta salieron los papeles de Panamá. No relajes. Yo personalmente me encargué de depositarle a ambos su dinero en sus respectivas cuentas. No, 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 mira. Eso de la declaración jurada de bienes, esa fue una jugada maestra. Mi respeto, señor. Dios mío. Escándalo sacude a este gobierno de tubérculo gormeco. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo diría? Decepción para este pueblo. Eran lobos disfrazados de obesas. Pero, ¿y dónde está todo ese dinero? Ah, no, pero usted solo lo tomá, ¿no? Se saca la lota y no nos dijeron nada. Claro, porque solamente así se puede tener tanto cuarto y tan pronto. Pero, Ángela, ¿de dónde, Tirso, me yo vamos a sacar todos esos cuartos? No me ofenda. Apoyé ella, ¿de por Dios? Si uno lo que necesita es apoyo y usted lo que se está llevando es de rubores. Cuidado si tú le cogiste dinero al hombre del maletín, ¿eh? Mira, no me haga pasar vergüenza. Ángela, pero es que tú estás hablando como si no me conocieras. ¿De dónde, Diachi, nosotros vamos a sacar tantos cuartos? Si eso es usted que está hablando así de uno, ya sé con quién vivo. Ya sé con quién vivo. Yo sé que tú no estás acostumbrado a la alta política, pero la época del jartón se jodió. Y llegó el momento del golpe y de que seas tú el próximo presidente. Esta tarde ha trascendido que en una masiva filtración de documentos de una firma internacional se revela información sobre millones de dólares en sociedades a nombre del presidente Tuberculo Gourmet y del vicepresidente Dilson Dolores Mora. Esta gran fortuna no fue parte de su declaración de bienes y contrasta con la supuesta humildad de recursos y con la seriedad que tanto promueve de cara al pueblo, estos señores. Tú hiciste la declaración jurada y sabías que no teníamos todo ese dinero. Sí, Iván. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros los trajimos a la presidencia y ustedes nunca entendieron para qué. Ahora deben renunciar los dos. Pero este es un golpe de Estado. Y que tú comes que adivinas. Está bien. Nosotros vamos a decir todos, ratreros. Yo que ustedes no digo absolutamente nada. Ustedes llegaron a la presidencia con dinero sucio. Así que firmen su renuncia o de lo contrario ambos irán presos. Compadre, ¿qué usted va a hacer? Vamos a salir de esto, que el camino malo se pasa rápido. Vámonos para Jamey a respirar aire puro. La pocilga se le deja a los cerdos. ¡Vámonos para Jamey a respirar aire puro. ¡Vámonos para Jamey a respirar aire puro! 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 ¡Gracias! 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 Genaro Fortuna e Iván González, quienes han sido las cabezas manipuladoras para desacreditar a un gobierno serio. ¡Traidor! ¡Te voy a destruir! Yo también le pongo a disposición de la justicia para contar cuanto sea al respecto de este caso. También he dado instrucciones para que los señores Tuberculo Gourmet y Tirson Dolores regresen al Palacio Nacional a ocupar sus funciones como presidente y vicepresidente de la República. ¡Gracias! 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 Me han puesto a pasar trabajo, pero son un tuyo. ¡Gracias! 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 Luego, ¿qué pasó? Bueno, recibimos el apoyo de toda la comunidad internacional, porque el pueblo sabe que nosotros nos gusta comer, pero robamos. Señor presidente, las encuestas indican que su popularidad es del 99.9%. ¿Usted ha considerado la reelección? ¡No! ¡Ni Anderretoso diga eso! ¡El hombre hombre no se reelige! Señores, les agradezco esta exclusiva, que es su primera entrevista, después de este fallido intento de golpe de Estado. Espero que haya una próxima oportunidad. Sí será. Muchas gracias. Vuelvo pronto, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y cuándo es que sale, pa' verme en la televisión de afuera? ¡Ja, ja, ja! ¡La fama, eh! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Vuelvo! 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 ¿Y usted está seguro que no se va a releír? Compadre, no soy maduro. Hasta cuando no se jarta, no sabe si el plato quedará vacío. ¡Vuelvo! 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 Puede estar a la novie. Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Rosita Vamos a comer temprano porque me huele a visita Recuerda que en el almuerzo que se apareció Rosita Adelante comadrita También tienen sus dos hijos Míralos que gordo están Ya no es malamaría Baja y tapa Baja y tapa Baja y tapa Oya Baja y tapa Tú que me la culpa Por donarme mi comida temprano Baja y tapa Oya Baja y tapa Yo se lo estaba diciendo Que me diera mi chabucha temprano Baja y tapa Baja y tapa